Música Y no tanto hablar, ni hablar de sí Siempre estás solo a la hora de dormir Cuando era tan poco de juventud Los amigos se pretendían estrellas Luego decías, Edgar y Cooper, un peligro solo Otro pretendía ser, Juan Tenorio Y así, coqueteaban, las conquistaban Y así, poco a poco, las iban engañando Pero no conseguían lo que pretendían Yo me tomaba por mí mismo y todas me seguían Y hasta el hombre es un papagayo Que habla mucho y sin ensayo Y de tanto hablar y hablar de sí Siempre estás solo a la hora de dormir Teníamos cálidos los corazones Nada podía parar aquella juventud No había puerta que se resistiera a abrir Y todos lo encontrábamos Y todos lo encontrábamos Para presumir Y yo me rompí la vino, nada Contaba Mi silencio aún más las entusiasmaba Y venían a mí tan dispuestas Y venían a mí tan dispuestas a todo Y a la hora de dormir Y a la hora de dormir Cuando era tiempo loco de juventud Los amigos se pretendían estrellas Siempre uno decía Gary Cooper en peligro solo Otro pretendía ser don Juan Tenorio Y así coqueteaban y las contestaba Y así poco a poco las iba engañando Pero no conseguían lo que pretendían Yo me tomaba por mí mismo Y todas me seguían Y es que el hombre es un papagayo Que habla mucho y sin ensayo Y me encanta hablar y hablar de sí Siempre estás solo a la hora de dormir Siempre estás solo a la hora de dormir Siempre estás solo a la hora de dormir